Comisionada, perfectos de registro, regáleme por favor su nombre y cargo. Mariela del Carmen Huerta Guerrero, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Perfecto. Comisionada, pues, primero que nada, qué gusto tenerla en este espacio. Mi nombre es Juan Carlos Romero, comisionada, muchísimas gracias por abrirnos el espacio en su apretada agenda. Queremos primero que nada conocer y si nos puede explicar a grandes rasgos qué es el IACIP. Hay personas que, pues, allá casi 20 años de creación del IACIP, todavía desconocen de, pues, la existencia de este instituto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la apertura y el espacio para poder seguir acercando a la ciudadanía la importancia del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, el IACIP, que conlleva justamente el poder tutelar y garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Son dos derechos humanos que son universales, que implican esta parte y esta apertura de dar a conocer a la ciudadanía lo que realizan las instituciones públicas en aras de la transparencia, de la rendición de cuentas y todo lo que conlleva el poder socializar estos dos derechos humanos que indudablemente mejoran la calidad de vida de las personas y que constituye el derecho a saber la llave para poder ejercer otros derechos. Comisionada, pues, con esta introducción, los ciudadanos, ¿a qué se acercan principalmente al IACIP? ¿Cuál es la principal, quizá, demanda o función que ustedes otorgan a la ciudadanía? Pero en esta gama de funciones, pues, también si hay algunas otras que a lo mejor no son tan demandadas, pero que de igual forma ustedes prestan el servicio. Es muy importante citar un contexto. La cultura de la transparencia en Guanajuato llegó para quedarse. Esto significa que las personas hacen uso justamente de este derecho de acceso a la información a través de una solicitud, ya sea en la Plataforma Nacional de Transparencia, directamente ante algún sujeto obligado del Estado, de los 72 que tenemos, y diferentes canales en los que puede realizar una solicitud. De ahí deviene que un ciudadano pueda conocer alguna información de su interés, es decir, cualquier persona tiene derecho a solicitar, a investigar, a recibir esta información que solicita a los 72 sujetos obligados de nuestro Estado, y por ende, ellos tienen la obligación de transparentar lo que realizan en el ámbito de sus competencias. De tal suerte que si una persona solicita esta información y no se le proporciona, justamente en el YACID, pueden ellos activar lo que es el recurso de revisión para poder atender esta solicitud. Quiero citar que en el Estado de Guanajuato es la entidad federativa con menos tiempo para poder atender una solicitud de información. Es decir, tenemos un plazo de cinco días para dar respuesta y tres días de manera extraordinaria. De tal suerte que esto nos permite garantizar este derecho a saber a la ciudadanía en atención a la solicitud que ellos realicen, reitero, de acuerdo a lo que ellos están solicitando o lo que ellos requieran para algún fin determinado. Perfecto. Comisionada, mencionaba también que el tiempo de respuesta en la entidad de Guanajuato, pues es quizá el Estado de todo el país, o mejor dicho, es el Estado de todo el país con menos respuesta. Veía también que en la última encuesta del Inegi, precisamente a propósito del Día de la Transparencia, mencionaba que la respuesta por lo regular es del 100%. No sé si ustedes tengan un estimado también de las solicitudes que hacen a estos 72 sujetos obligados, si todas se cumplen y si se resuelven como de forma satisfactoria. Ok, creo que es importante visualizarlo también en el siguiente escenario. Viene de una solicitud de información, se atiende a un recurso de revisión. Voy a dar una cifra estimada de las solicitudes de revisión que llevamos hasta este momento, que son cerca de 26.900, vamos ya casi apuntalando a las 27.000 solicitudes. Por eso reiteraba la importancia que se hace de este ejercicio de derecho a saber en nuestro Estado de Guanajuato. Posteriormente vamos a los recursos de revisión que se atienen en base a estas solicitudes, que tenemos un aproximado también de 1.800 recursos, que esto nos marca un índice de recurrencia aproximadamente de un 7% y que obviamente deviene también de un cumplimiento importante. Y aquí hago un paréntesis, justamente bajo esta premisa de poder garantizar este derecho a saber, hemos implementado una reestructura dentro de la Secretaría de Acuerdos del IASIP, de tal suerte que contamos actualmente con una unidad de seguimiento para darle cumplimiento a estas resoluciones, pero sí atender también que la mayoría, cerca de un 70 o más por ciento, se resuelve a favor de la ciudadanía. Ok, para precisar nada más comisionada, ¿estas cerca de ya casi 27.000 han sido en este año o de qué periodo? Lo voy a atender justamente en este año, en el 2022, porque lo que se va a proporcionar más adelante en el informe por parte del instituto que está próximo, el 18 de noviembre a las 12 horas, que ojalá que todas las personas con las que estamos ahorita o que en su momento se va a interactuar puedan tener presente esta fecha, están cordialmente invitados, vamos a tener un aproximado o unas cifras distintas que vamos ahorita cerca de unas 31.000 solicitudes, que sería el corte del 1 de noviembre al 31 de octubre, que nos doy una cifra estimada porque todavía faltan días para cerrar esta estadística. Claro, comisionada, ahora hablamos de que ya se hizo la solicitud, se metió a revisión, posteriormente vemos que el IACIP también es un órgano que puede sancionar bajo, ¿qué criterios ustedes sancionan a los 72 sujetos obligados y también qué tipo de sanciones imponen? Todos llevamos esta estructura y este proceso a través del recurso de revisión, que lleva varias etapas, que tenemos incluso 32 días que lo marca la ley y 20 más por alguna excepción para poder nosotros dictaminar una resolución correspondiente. De tal suerte que en base a este cumplimiento, pues nosotros tenemos por ley dos opciones, realizar una amonestación pública o en su caso una multa. En este sentido, pues hemos estado atendiendo según corresponda el avance del cumplimiento a estas resoluciones del Pleno por parte de los sujetos obligados que se han visto inmersos en este supuesto. Comisionada, preguntarle también, ¿quiénes pueden acercarse finalmente al IACIP? Y bueno, ¿qué beneficios pueden obtener precisamente del Instituto? Cualquier persona puede acercarse al Instituto, de hecho estamos apuntalando una campaña de seguimiento a la ciudadanía, ustedes pueden ver los espectaculares que se han montado en diferentes puntos de la ciudad, donde se hace, no de la ciudad, del Estado en general, donde se hace alusión a la necesidad y cómo yo ciudadano puedo obtener información que me sea útil para solicitar algún apoyo de una beca deportiva, académica, de una maestría, de una licenciatura, de estudiar en algún otro lugar, en algún otro país. O sea, todos estos apoyos o acercamientos, como en materia de salud, yo también puedo acercarme esta información para ver la dinámica o la aplicación de algunos temas de las vacunas que hoy en día pues las necesitamos para protección por todo lo que ha derivado a través de la pandemia, cómo yo también como ciudadano puedo acercarme a los diferentes ayuntamientos de estos apoyos que brindan en materia de algunos programas en específico, hay algunos de calentamiento solar, algunos de que han publicitado mucho de algunos quinacos, o sea, todo aquello que mejora tu calidad de vida. ¿Cómo puedo yo también, persona adulta mayor que ya voy en un proceso de jubilación o de pensión, cómo solicitar algunos procesos de cotización de las semanas que llevo? O sea, podemos citar un sinfín de ejemplos que yo pudiera invitar a la ciudadanía a que se acercan. Yo como presidente de alguna comunidad o de alguna colonia puedo ver las condiciones para mejorar mi comunidad de alumbrado público, de los servicios que presto, cuál es la proyección que se tiene, o sea, un sinfín de cosas que son útiles para nuestra vida, reitero, son este derecho a saber, es un derecho que mejora la calidad de vida de las personas, reiteraba al inicio que es un derecho llave, que te abre la puerta a otros derechos. Quiero también resaltar que hemos trabajado dos proyectos emblemáticos en este momento, que es seguir apuntalando el tema de gobierno abierto en el Estado, que es una referencia a nivel nacional, que de acuerdo con esta métrica de gobierno abierto que atiende el SIDE, Guanajuato obtuvo el primer lugar en materia de transparencia y participación ciudadana, que se traduce en todo este contexto de una apertura gubernamental para la ciudadanía. Queremos seguir trabajando esta línea, tan es así que el día 7 de octubre del presente año se firmó la declaratoria conjunta de los gobiernos municipales, donde existe el compromiso de los 46 municipios en sumarse a este proyecto, en seguir trabajando estos temas de gobernanza que involucran la participación ciudadana en el quehacer público, bajo una visión crítica, analítica y sobre todo que suma para poder atender problemáticas comunes y resolución también de problemas. Quiero también citar que hemos trabajado con la academia, con instituciones educativas públicas y privadas para poder socializar y permear lo que es el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Estamos apuntalando también la protección de datos personales, el cuidar la imagen, el cuidar la privacidad, cómo en un entorno digital nuestros datos están expuestos, cómo poder hacer consciente a la ciudadanía de la importancia de cuidar este derecho humano que nos garantiza nuestra privacidad, que nos blinda, que también lo podemos exponer a otras personas y cómo poder en este entorno digital seguirnos cuidando. Es algo que seguiremos trabajando, que seguiremos apuntalando. Vienen varios proyectos del instituto y sobre todo que van en este enfoque. Para nosotros el centro es la ciudadanía y sobre ello queremos seguir trabajando. Por último, de mi parte comisionada, justo cómo hacer que la ciudadanía pueda tener acceso a esta información. Es decir, si a grandes rasgos pudiera orientarnos a alguien que a lo mejor nunca ha solicitado ningún tipo de información en ninguna dependencia, cómo hacerlo, a través de qué áreas e incluso en esta forma también que es como la más conocida de la forma de solicitud de acceso a la información. No sé si hay algunos pasos a seguir que usted pudiera recomendarnos hacia grandes rasgos para que pudieran las personas involucrarse un poco más. Claro que sí, Juan Carlos. En primer término, el instituto levanta la mano para ser partícipe de esta socialización y poder solicitar la información. Nosotros podemos orientar, podemos acompañarlos en todo el proceso para obtener la información que ustedes consideren pertinente de acuerdo con algún fin determinado. Nosotros también podemos considerar que dar capacitaciones, y lo hemos venido haciendo con la ciudadanía para el uso y manejo de esta plataforma de herramienta digital, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Cómo pueden ellos acceder? ¿Cómo pueden interactuar? ¿Cómo pueden bajar la información? De ahí te comentaba hace un momento el acercamiento que hemos tenido con las y los ciudadanos de nuestro estado. Podemos también referir que pueden ingresar a esta plataforma de manera digital. Vienen bastantes tutoriales. En nuestra página también del instituto tenemos tutoriales de cómo poder acceder. Hay guías, hay orientación, pero sobre todo remarcar la importancia que en el instituto levantamos la mano para poder orientar y acompañarles en lo que la ciudadanía requiere. Perfecto, pues comisionada, ha sido todo un gusto y un placer. No sé si usted tenga algún mensaje de cierre para todas las personas que pudieran estar viéndonos y escuchándonos. Pues muchísimas gracias. Reiterar esta disposición, este compromiso por parte del Guia CIP con la ciudadanía, y sobre todo trabajar de manera conjunta. Sabemos que lo hemos venido haciendo en el estado de Guanajuato, somos referencia de manera o a nivel nacional, y sobre todo creo que juntos y en Sinergia podemos trabajar por un Guanajuato cada vez más abierto y transparente. Muchísimas gracias.